En la zona de Quintero y Puchuncabí, tras las manifestaciones por el cierre de la fundición Ventanas, ya es un hecho que el paro nacional de los trabajadores de todas las divisiones de Codelco en el país parte a primera hora de este miércoles. Los paros no se anuncian, los paros se hacen. O mejoramos esta planta que es muy vieja, es del año 64, o le ponemos nuestra analogía, o tenemos otra mirada. Pero la otra mirada tiene que ser consensuada. Aquí no pueden haber decisiones en forma unilateral. Decisión firme de los trabajadores de la empresa estatal que se da mientras en la capital. La ministra de Minería reconocía que se enteró el mismo viernes del anuncio de poner fin a la división Ventanas. Nos habría gustado saber con anticipación y haber podido iniciar ese diálogo desde antes. Pero lo importante es la declaración del gobierno de que los trabajadores no se van a quedar solos. Ministra, ¿qué es lo que les hubiese gustado saber antes? Bueno, por ejemplo, lo que estaban pensando en el directorio de Codelco. ¿Ustedes acuerdan lo supieron el viernes? Sí, bueno, el viernes se produjo y ese día todo el mundo se enteró del anuncio. Ahora uno sabía que se iban a reunir. Una declaración que generó polémica a puertas de una nueva reunión que sostendrán este miércoles las autoridades del sector, a la que están invitados también los trabajadores, quienes anunciaron que no asistirán a la cita, que además se dará en medio del paro nacional de las divisiones de Codelco. El gobierno sigue mintiendo y sigue mintiendo como que nadie sabía, ya, de la decisión que ya estaba tomada. O sea, ¿usted cree que la ministra sí sabía? Sí sabía. Una semana antes de ese viernes, el señor Pacheco le dijo a nuestros dirigentes en una reunión informal que el que iba a tomar la decisión sobre el cierre de ventana era el gobierno. Y a la semana subsiguiente, la semana del cierre, el gobierno dice que la decisión la toma el directorio. Claramente yo no sé cuál fue el motivo de operar así del gobierno. Quizás pensaron que tenían todo controlado o quizás alguien les dijo que tenían todo controlado, pero no era así. Los sindicatos, nadie había tenido ningún tipo de conversación con el gobierno. El reclamo de los trabajadores de Codelco pasa junto con la inseguridad de los puestos de trabajo que se perderán, también por considerar que cerrar la planta no es la solución para terminar con las intoxicaciones y la contaminación en el lugar. Emitimos el 60% de dióxido de azufre, pero lo que está provocando las intoxicaciones en Quintero, Puchuncabí, son COPs, compuestos orgánicos volátiles de las otras empresas. Compuestos orgánicos volátiles que no tienen una normativa en Chile y por lo tanto no tienen un monitoreo específico. Efectivamente, quienes se lo generan son algunas de las otras empresas que están también en el cordón industrial de Quintero, Puchuncabí. Como sea, tanto el directorio de la empresa estatal como el ejecutivo insisten en que garantizará los trabajos para aquellos trabajadores contratados en la planta de ventanas, promesa que parece insuficiente para los trabajadores de Codelco quienes han decidido levantar el paro nacional. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Retomamos el contacto desde la comuna de Puchuncabí para mostrarles lo que está ocurriendo a esta hora en vivo, también en medio de esta manifestación, por parte de los trabajadores de la fundición Codelco Ventanas, que hasta este minuto han reabierto lo que es el tránsito vehicular por esta zona. Cabe recordar que en algunos instantes estuvo completamente suspendido, producto de la presencia de camiones y también los mismos trabajadores que se tomaron esta ruta, la ruta F30 que conecta a Quintero Puchuncabí, pero ya se ha reactivado al menos en una de las vías y se mantienen acá atentos a las novedades que puedan surgir por cuanto al interior de la fundición ya se encuentran los dirigentes, los representantes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, también los representantes de los trabajadores contratistas, de los trabajadores de Codelco, para estar muy atentos a cuáles pueden ser los avances y los diálogos que se vayan dando con el gobierno, con el directorio de Codelco. Tal como se ha planteado también en los próximos minutos, se espera que haya un punto de prensa de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también hay una actividad por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, se está a la espera de que ahí haya un pronunciamiento respecto a la posibilidad de buscar acuerdos en torno a las demandas que se han planteado por parte de los trabajadores y que van en la línea precisamente de establecer alguna medida paulatina, una inversión acá en la fundición Codelco Ventanas, considerando que no tan solo hay un impacto para quienes son trabajadores directos y externos, sino que también cabe insistir en que la labor de la fundición Ventanas también tiene un impacto para los pequeños y medianos mineros de todas las zonas centro del país, de la cuarta región, de la región de Valparaíso, de la sexta región, puesto que ellos también procesan su material en este tipo de fundición y mientras no hay una alternativa, sí o sí va a existir un impacto y eso es lo que se busca, que surja algún compromiso por parte del Ejecutivo en la línea de poder establecer una inversión que permita mantener la operatividad de la fundición Codelco Ventanas, pero al mismo tiempo que exista una mirada de más largo plazo en torno a lo que significan los impactos de una instalación como esta para el desarrollo de la minería en nuestro país. Los invito a revisar cuáles son los planteamientos que se han dado hasta este momento por parte de los representantes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, también de los dirigentes sindicales de Codelco Ventanas a propósito de la necesidad de buscar diálogo con el gobierno en medio de este paro que ya no tan solo suma a trabajadores de esta división, sino que también de toda la división norte, de también el Teniente El Salvador y por supuesto también de la División Andina Angloamérica y todo lo que conforma las distintas faenas de Codelco. Pasemos a revisar declaraciones de dirigentes en torno a este paro. Nos merecemos seguir produciendo porque somos de verdad una división que está a la altura de los acontecimientos y esta contaminación que está sufriendo esta comuna está involucrada con 17 empresas y no somos la única. Hay otras 16 empresas que no son capaces hoy día como empresa privada ni siquiera de regularse y no escuchamos al gobierno, no escuchamos a nadie hablar de la privada y eso nos da mucha pena porque también nosotros somos parte de este país y estamos disponibles a cualquier conversación. Bueno, ahí estaban las palabras de los representantes de la Confederación de Trabajadores del Cobre que dan cuenta de una movilización inédita que viene a unir a la totalidad de las divisiones de Codelco algo que no había ocurrido con anterioridad considerando que muchas de estas movilizaciones eran por separado o estaba participando lo que era la división del Teniente o toda la división Norte pero nunca en conjunto. Pero queremos mostrarles también cómo se están distribuyendo acá los trabajadores porque aparte de permitir hasta ahora lo que es el flujo vehicular y teniendo suspendida una de las vías que conecta Quintero con Puchuncabí muchos de ellos se encuentran a la espera no tan solo aquí al borde de la ruta F30 sino que también se ha dispuesto de toda una logística para poder ir accediendo a servicios, a baños y ellos se encuentran justamente acá en las afueras de la fundición Codelco Ventanas a la espera de novedades al interior de estas reparticiones y donde se están reuniendo a esta hora los dirigentes también acá se encuentran representantes de los pequeños y medianos empresarios que llegaron desde IAPEL a manifestar sus inquietudes a propósito de lo que significan estas decisiones por parte del gobierno en la línea de la continuidad de la fundición Ventanas y es por eso que se mantienen muy atentos a cómo se puedan ir desarrollando los diálogos sobre esta materia especialmente si puedan surgir algún tipo de novedad por parte del Ejecutivo. Queremos ver la posibilidad si podemos conversar con uno de los representantes de los pequeños mineros de la zona centro del país un minutito Don Patricio que estamos en vivo para Televisión consultarle respecto al impacto que podría tener para ustedes como pequeños y medianos mineros de la zona centro del país una posible cese de funciones de fundición Ventanas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, un cese de funciones tiene un impacto evidente y inmediato porque esta fundición por ley tiene la obligación de fundir y refinar los concentrados que produce la pequeña y la mediana minería eso le está obligado por ley por lo tanto lo primero que va a haber que hacer para poder cerrar estas instalaciones va a ser derogar esa ley que obliga a esta fundición a procesar los concentrados y refinar que producimos nosotros pequeña y mediana minería. Ahora no hay ninguna alternativa y eso los motiva a ustedes a llegar desde IAPEL acá a la región de Valparaíso para manifestar su inquietud a este respecto. Por supuesto que nosotros tenemos una inquietud creemos nosotros fundada nosotros pensamos que se está instalando a lo mejor una disputa que no es tal aquí se puede compatibilizar absolutamente la salud de las personas el cuidado del medio ambiente con el desarrollo económico entonces por lo tanto nosotros creemos que el resultado de esto es que se hagan las inversiones que deben hacerse porque paradójicamente existen fundiciones de esta naturaleza pero con una tecnología moderna que operan asentada en capitales de Europa por lo tanto no es que yo lo diga, es así aquí es un tema de dotarla de los recursos para que realmente pueda generarse esta condición virtuosa por lo tanto voy a citar, no algo que digo yo, voy a citar al último de los sabios chilenos al profesor Maturana que dijo todos tenemos derecho a equivocarnos por lo tanto le pido a los parlamentarios, al gobierno que sin abandonar sus principios ni sus convicciones piensen, recapaciten y revoquen esta medida Muchas gracias Patricio, estaba la palabra de Patricio Gatica como le decíamos representante de los pequeños mineros de IAPEL que también han llegado acá a las afueras de la fundición Ventana para expresar lo que es su inquietud ellos lo han expresado de esa manera en torno a las definiciones que se están tomando por el futuro de esta fundición que es clave como le decíamos no tan solo para los procesos que lleva internamente Codelco sino que también para cada uno de las pequeñas mineras de las medianas mineras de la región de Valparaíso de la sexta región, de la cuarta región que ven en este proceso mucha incertidumbre para poder ir determinando qué es lo que va a ocurrir en el corto plazo mientras no exista una inversión que permita mejorar la operatividad de la fundición Ventana y mientras no exista alguna otra alternativa ellos van a seguir manifestándose en la necesidad de establecer un cierre o un cese quizás a más largo plazo antes de adoptar estas medidas que ya se han confirmado por parte del directorio de Codelco eso es cuánto ha ocurrido hasta ahora sin lugar a dudas que seguiremos informándoles apenas surjan novedades en torno a este paro